Con el permiso de la mesa directiva, presidenta, saludo a todos los y las quintanarroenses que nos siguen a través de las redes sociales. Les agradecemos estar muy pendiente de este día. Pues ahora sí que con el apoyo del presidente Sanén, ahora sí que me tomé esta tribuna porque sin duda no podía dejar pasar este momento histórico. Hoy, como bien lo dijo la gobernadora ayer en su discurso, inicia una nueva era de Quintana Roo y en esta nueva era lo iniciamos las mujeres haciendo un llamado de justicia en la creación de la Secretaría de las Mujeres que está pues ya el día de hoy aprobada. Así que celebro a todas las niñas, a todas las mujeres y también a nuestros compañeros hombres por esta creación de esta secretaría. Porque sabemos que yo tengo un hijo varón y tengo a muchos hombres que amo y admiro. Tengo muchos compañeros aquí en Frente Diputados que admiro su tenacidad y todo lo que hacen por México y sin embargo también sabemos que cuando fortalecemos a una mujer se fortalece una sociedad. Hay ya muchos estudios que nos dicen y que dictan que cuando los países invierten en el fortalecimiento y en el empoderamiento de las mujeres son países más justos, son países donde la violencia disminuye y son países más felices. Y finalmente como seres humanos eso es lo que aspiramos a ser también seres humanos más felices. Y también se da esta coyuntura de los nombramientos de las magistradas que es un logro histórico porque nunca antes se había visto esto de que cinco mujeres ocuparan las magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción en el Estado. Esto es un paso gigante en donde las mujeres sabemos que ya no más y nunca más seremos una cuota, sino que realmente la señora gobernadora hizo un análisis profundo de las y los candidatos que se presentaron el día de hoy y por eso están estas personas aquí. Y bueno, aunado al comentario que dije sobre el humanismo, pues sabemos que todos los perfiles eran perfiles poderosos y bueno, no fue una decisión fácil también el seleccionarla, pero creo que fue una decisión justa por el bien de Quintana Roo. Me sumo a la felicitación de las magistradas Mayra, Claudia, Nayeli, Minerva y Rubi Guadalupe y les pido que cuando llega una mujer no llegan solas, llegamos todas juntas. ¿Qué quiere decir? Que tenemos el doble de responsabilidad porque tenemos que demostrar que esas decisiones el día de hoy que elegimos que ustedes nos representen, pues hagan un papel formidable para que digan que estos 50 años que vienen en nuestro Estado fueron 50 años en donde las mujeres demostramos nuestra fuerza y nuestra capacidad. Es cuanto.